Está con nosotros Héctor Vera del Colegio Técnico Nacional. Hola Héctor, ¿cómo te va? Felicidades. Muchas gracias. Buenas noches, Santi. Buenas noches a todos los televidentes, los compañeros de mesa también. Hoy, oficialmente 18 años. Hoy, oficialmente 18 años, empezamos a ser ciudadanos, a tener la responsabilidad de nosotros y bueno, por lo menos ahora ya me puedo ir preso yo nomás. Mis padres están exentos ya de cualquier condena. Ahora lo asumís plenamente. Ahora lo asumo plenamente yo. Héctor, los saludo también a Esteban y ya vamos a arrancar el debate con Pai Ramírez también. Esteban Italiano es del Colegio Cristo Rey y nos acompaña también hoy. Esteban, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches a los televidentes y a los miembros de la mesa. Bueno, Héctor, ¿qué es lo que le van a pedir mañana al Presidente de la República? ¿Qué le van a decir? Primero, ¿van a ir junto al Presidente de la República? Sí, claro. Está confirmado la reunión. ¿Qué es lo que van a plantear? Bueno, de hecho que sería, ya vendría a ser de balde la reunión, si hay que lo adelanto todo por medio de prensa, ¿verdad? Pero la intención es esta. Nosotros tenemos los puntos, los ejes principales por el cual nosotros siempre nos basamos en movilizaciones y en cualquier actividad que estuvimos haciendo. Siete puntos principales. Somos conscientes de que al próximo año no vamos a llegar al 7% de inversión del PIB, eso es algo que tenemos en mente. Pero sí es algo que tenemos que ir negociando porque el aumento de inversión en el presupuesto es algo que necesariamente, como sociedad debemos exigir, como gobierno tendrían que tomar la postura e incluso la obligación de ir aumentando por lo menos de forma gradual al pasar de los años. Hablamos de un 5%, que fue el último planteamiento, creo, a la Ministra de Educación. 5%, pero llegar al 5% implicaría quitar recursos a otros ministerios. Entonces, ¿eso es lo que saben o eso es lo que les hicieron creer? No, no, no. Nosotros tenemos dentro de la estructura del plan financiero, lo que es el gasto del 2016, un tope presupuestario. Ese tope, incluso el planamento ya dijo que no va a modificar. Pero lo que me preocupa más que nada, Santi, es que el Ministro de Hacienda, quien defiende el presupuesto y es el representante del Ejecutivo ante lo que es materia presupuestaria, se va al Parlamento y pide, por favor, que no se modifique nada, nada de lo que habían presentado. Y nosotros tenemos 2013, 2014, 2015 y 2016 el mismo porcentaje de inversión en educación, 3,9. Ni 0,1% no aumentó el de inversión en educación. Más tenemos ahí los fondos del FONACIDE que están siendo rifados de manera clientelistas, que lastimosamente es de público conocimiento y me apena de sobremanera, que es necesario que se caiga una escuela o incluso que no sé si tenemos que esperar que alguien muera dentro de instituciones públicas que se están cayendo porque acá es evidente que se come plata con el FONACIDE, eso es algo que no podemos decir que no es verdad. Y si es que vamos a esperar que mueran estudiantes, que se caigan por la cabeza de los compañeros del techo del colegio para abrir un proceso de investigación ante los intendentes de los que están teniendo esa plata, yo no sé dónde vamos a ir a parar como sociedad. Esteban, ¿cómo crees que podríamos aprovechar, y eso le preguntábamos también hace rato a Pahir Ramírez, este momento que probablemente no se repita fácilmente en la historia, donde todos salen a pelear y decía inclusive hace rato Héctor, el ver que cuando ocurrió lo que sucedió en Lambaré, los vecinos salieron a acercar el municipio para que nadie saque nada, copiando el esquema de los estudiantes me pareció fantástico. ¿Qué habría que pedir para aprovechar este momento para una transformación real de la educación y no dejar pasar una oportunidad importantísima? Bueno, más que nada quisiera corregirte ahí en eso que decís, que es un momento en el cual no se repetiría, porque nosotros dentro de este plan que comenzamos con esta marcha, el primer paso que lo fijamos era que no sea una marcha que va y termina ahí. Como parte del colegio nosotros a las promociones anteriores lo incluimos dentro de este equipo que realizó esta gran movilización para que ellos el próximo año también realicen esta movilización. Yo creo que más que nada tenemos que concretar puntos de los cuales nos hemos embanderado en esta movilización para poder comenzar a crear un cambio real en la educación y que no sea lo que siempre se hace en una marcha, pedimos algo, no nos dan y ahí paramos. O sea, llegar a algo y de esos seis puntos, concretar por lo menos la gran mayoría. Estamos hablando de boleto estudiantil, 5% del Producto Interno Bruto para Educación, kits escolares, estamos hablando de merienda escolar. Almuerzo para la media. Almuerzo para la media y me falta un punto que no... Infraestructura. Infraestructura. Capacitación docente. Y capacitación docente. Y aprovechando que están aquí los estudiantes y en esa línea que hablábamos hace rato. Si vos estuvieras hoy en el lugar de ellos y sos una de las personas que tiene que ir a decir, señores, estructuremos esto, sistematicemos esto para poder llegar a algo que implique una transformación real de la educación. ¿Cuáles serían los puntos que compartirías, cuáles no, cuáles incluirías eventualmente? Tomando lo que decían ellos del 7%, yo lo que creo que nos hace falta es una ley de financiamiento de la educación que ate el dinero a ciertos programas. Porque ¿para qué le vamos a dar más dinero para que funcione así como está el sistema? Ojo con eso. Entonces, no se trata de destinar más recursos a un sistema que como sistema no está funcionando. Entonces, estructuremos una ley que por ley ese dinero quede anclado, cerrado a determinados puntos que como sociedad vemos que son importantes. Ese es un ajuste que yo creo hay que hacer. Porque si no vamos a estar generando más recursos para mantener un sistema. Voy a poner un ejemplo. La pregunta es, ¿cuántas escuelas hacen falta en la educación paraguaya? Y si hay 8 mil y hacen falta solo 6 mil, hay que trabajar para tener solo 6 mil. Porque yo no puedo seguir poniendo más dinero en escuelas que no son necesarias y arreglando escuelas que no son necesarias. Entonces, primero es un sinceramiento del sistema. Segundo, una ley de financiamiento de ese sistema. Y para eso necesitamos también ponernos de acuerdo en qué modelo de país queremos para que la educación responda a eso. Estas son las cosas que tenemos que debatir y que tenemos que exigir. Lo otro, hablan de formación docente. Yo estoy de acuerdo. Pero hay que también trabajar el estatuto del educador. Hoy el educador se mueve con un estatuto que le permite no trabajar. Y no trabajar en forma. Y no pasa nada. Entonces, con ese estatuto, por más que yo diga formación docente, formación docente, formación docente, y no tengo una ley que regule y reglamente el trabajo del docente, ¿de qué va a servir? Por ejemplo, y con esto no digo yo que hay que echar y que hay que mandar a la calle a la gente porque yo no creo en que hay que dejar sin trabajo a la gente. Eso sería peor para la sociedad paraguaya. Pero sí creo que la educación tiene que tener ciertos límites y ciertos parámetros en donde cómo va a entrar un docente a la función pública tiene que ser por concurso y tienen que ser concursos que me garanticen que sabe hacer lo que está haciendo. Los médicos no entran al quirófano sin tener unas certificaciones de que saben lo que están haciendo. Entonces, lo mismo tenemos que pedir para la educación. Entonces, yo estoy de acuerdo con los reclamos. Lo que creo que nos falta como sociedad es el tener las instituciones y que funcionen los sistemas para garantizar lo que ellos están pidiendo porque pedir eso sin esos sistemas cae en saco roto. Entonces, tres cosas concretas. La ley, pidamos una ley de modificación del estatuto del educador que nos asegure la calidad educativa. Financiamiento de la educación y lo otro es urgente, pongamos en vigencia una ley que ya está en estudio que es la ley orgánica del funcionamiento del Ministerio de Educación. Que haga lo siguiente. Antes de esta ministra de este nuevo periodo, existían 126, más de 120 direcciones generales. ¿A ustedes se imaginan una empresa con 120 direcciones generales? ¿Cómo puede funcionar? ¿Para eso vamos a usar el recurso? No. Hoy hay un poquito más de 20 nomás. Ese es un mérito político de la gestión de esta ministra que muchas veces no se ve. Entonces, hay dos o tres acciones muy importantes. Transparentar, poner todo al aire para que todo el mundo vea. Esas son las cosas que tenemos que ir insistiendo y estructuralmente hacer los cambios en esta vía para que lo que ellos reclaman se pueda dar. ¿Podría ser una chance, Héctor, el plantear esta inversión del 5% pero blindando a que esa inversión se dé de esta, esta y esta manera y no solamente con más recursos para que sigan comiendo plata de alguna manera? Claro, Santi. Pero a mí me llama de sobremanera la atención algo. Actualmente, nuestros líderes políticos lastimosamente están utilizando el aparataje jurídico para blindar su fechoría. Es decir, cómo está estructurado incluso el sistema judicial ahora es para blindarle a los políticos de que puedan hacer lo que ellos quieran. Claro, ejemplo, FUNACIE. El 28% que van a las arcas del Estado están... O sea, no hay escrito nada de cómo se puede usar. Y la ley del FUNACIE lo blinda del presidente a hacer lo que quiera con esa plata. A mí me da pena porque el siguiente 28%, el siguiente 20, 25% que van a las municipalidades y eso están estructurados por así de forma... Ahí tenemos la gráfica, precisamente. No pueden meter plata en ningún otro lado. Pero, y hablando de lo que es el FUNACIE, ya que entré en ese debate, yo tengo mi casa y viene, él la construye en mi casa. Se cae el techo de mi casa, ¿de quién es la responsabilidad? Es mía. Es mía. El Ministerio de Educación y Cultura tendría que tener un análisis de cuántas escuelas está teniendo el nivel país. ¿Cómo están? ¿En qué condiciones se encuentran esas instituciones educativas? ¿Y dónde necesita invertir? ¿En refacción? ¿Dónde necesita reestructurar una inversión de cambio estructural de la infraestructura? ¿Y dónde necesitamos abrir nuevas escuelas? ¿Y dónde necesitamos cerrar nuevas escuelas? Y eso se le repartió a todos los municipios y ni siquiera se puede tener un control orgánico, un control efectivo de eso. Salvo que se analice el planteamiento que dice Pai Ramírez es de distribuyamos lo que a educación verdaderamente le corresponde porque es el ministerio que está preparado y facultado para eso. Y digamos, ¿no será que la construcción de las escuelas tendría que estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Y que las escuelas sean construidas y echadas a aquellas escuelas que solamente se levantaron en algunos lugares porque un cacique del lugar dijo, esta escuela tiene que estar acá para las próximas elecciones, le dio un poquito de libros, qué sé yo, se sustentan con donaciones y mañana esas escuelas se caen a pedazos. En contrapartida, mirar modelos de escuelas referenciales, pagar transporte escolar que le busque a los chicos y le lleve a esas escuelas de calidad. Me parece que de alguna manera en algún momento Héctor habría que encarar también ese debate un poco más profundo respecto a qué roles tendría que cumplir el Ministerio de Educación y qué no le corresponde hacer el Ministerio de Educación. Claro, pero nosotros tenemos que entender también tirarle otra vez una pelota más al Ministerio, al MOPC, en qué condiciones tenemos nuestra calle y eso, ahora qué garantía vamos a tener nosotros que las instituciones educativas van a tener la calidad que nosotros necesitamos. Se empezó a trabajar alguna vez un proyecto con los padres, es decir, se desembolsaba cierta cantidad de dinero a las ACES, que es la organización de los padres, y la ACES tomaban como una bandera suya y trabajaban y conseguían los materiales de mejores condiciones, materiales de primera, para trabajar en la escuela donde van a entrar sus hijos. Entonces, se podía incluso organizar un esquema donde vos podés garantizar, claro, vos necesitás tener un plano aprobado por la dirección de... Construcciones del Ministerio. Construcciones del Ministerio, que tiene que tener tantas medidas, tales pilares. Entonces, vos garantizás de que eso sea así. Pero la construcción se queda abajo, y fiscalización de los padres donde sus hijos van a entrar dentro de esas aulas. Entonces, yo te pregunto a vos, Santi, ¿vos creés que eso podría ser de alguna forma haber corrompido en el sistema de que te digo, bueno, estoy comprando material de primera y había sido comprado material de cuarta, de quinta? Pero yo creo que los padres tendrían que estar igual en ese proceso. No tendrían que desaparecer los padres de ese proceso. Eduardo, cuando hablábamos hace rato de aprovechar este momento, y vos decías, esto va a ir en otras generaciones, esto va a ir con otras promociones también, de todos estos cinco puntos que ustedes están solicitando, ¿cuál crees o cuáles crees son los puntos innegociables? Esos puntos en los que no se puede ceder bajo ningún sentido. Nosotros cuando también no habíamos hecho ese planteamiento en las reuniones previas, o en las reuniones previas con nuestros compañeros, a la reunión con la ministra, y dijimos, tenemos seis puntos, ¿cuáles son los que no podemos tocar? Y analizamos cada uno de los puntos, vimos que todos eran importantes, y dijimos, ¿por qué no pedir todos los puntos y ver cuáles el Estado nos puede dar? Y cuando se lo planteamos a la ministra, todos los puntos, ellos nos dieron la vuelta sobre el mismo tema, y al final terminamos quedándonos sin nada. De los seis puntos que pedimos, en los seis nos dieron vuelta y nos quedamos sin nada. También acotando un poco a lo que decía Héctor, con el tema de FUNACI, y demás, nosotros no somos quienes para pedirle al ministerio que haga de tal forma, nosotros somos parte del problema, nosotros lo que queremos es soluciones y se las pedimos al ministerio, nosotros no somos ningún ministro de educación, no somos ministro de hacienda para plantearle qué ellos tienen que hacer, ellos son quienes para ponernos a nosotros, cómo lo van a hacer a los pedidos de nuestra exigencia, y me parece genial lo que decía acá el señor, sobre las instituciones auxiliares, pero eso sería más bien un planteamiento que debería realizarnos el ministerio a nosotros, y no nosotros marcarle el plan al ministerio. A eso quiero ir, ustedes notaron Héctor en medio de la reunión, porque el tema está instalado, la sociedad está debatiendo como nunca el tema de educación, ustedes vieron que la representante del ministerio de educación por lo menos tenía clara la película para decirles, señores, esto no se puede por este motivo, pero esto es lo que podemos hacer nosotros en contrapartida, o busquemos esto por este camino. ¿Hubo ese nivel de diálogo? ¿Ustedes encontraron a alguien que se fue como para cumplir con el protocolo, a escucharles, teniendo ahí a todos los medios de prensa, y no iniciando un proceso real de solución a estos problemas? Bueno, para explicar más o menos la coyuntura, cómo los expectantes estarán en conocimiento, nosotros estuvimos en mesa de diálogo con este ministerio aproximadamente dos años, en el cual siempre la bandera más grande del Ministerio de Educación y Cultura en sí era la participación, que nosotros tenemos ese contralor de los recursos, que vamos a intentar llegar a la excelencia, a la ejecución de los recursos, por supuesto que es necesario, por supuesto que podemos también nosotros cumplir eso, pero eso no hace al cambio estructural que necesitamos como sociedad en educación. Segundo lo que dijo el padre, nosotros necesitamos un cambio de la estructura del sistema educativo en sí, no solamente más inversión, no solamente capacitación docente, sino cambiar el sistema educativo que se había modificado en el 90, que ahora está siendo un fracaso, y eso no lo decimos solamente nosotros, no lo dicen solamente los docentes, incluso organismos internacionales, y en base al punto que le habías preguntado hace rato a Italiano, ¿cuáles son los puntos innegociables? Que nosotros podemos decir, bueno, si por lo menos no podemos cambiar de forma estructural el sistema educativo, que ojalá se pueda, bueno, vamos a cambiar de forma procesual. En primer punto, el nivel de deserción. En noveno grado vas a encontrar el 50% de deserción, llegas al tercero y tenés 70% de deserción, porque hasta el séptimo grado uno tiene garantizado el almuerzo escolar, y después uno se ve obligado a salir a la institución educativa a trabajar para tener que comer, y yo tengo compañeros, y te digo con el dolor en el alma, que dejaron de irse a la institución educativa donde yo estaba por falta de dinero, o te dicen, bueno, yo no voy a venir esta semana porque me tengo que ir a trabajar para poder venir la próxima semana que hay exámenes. Son casos que nosotros lo vivimos en el día a día y que te hacen luchar por tu prójimo. Entonces, nosotros habíamos trabajado con el Ministerio de Educación y Cultura un plan piloto de alimentación a los colegios técnicos. Son los que tienen 3 a 4 días dobles por semana, y la alimentación implica como mínimo 25 mil por día, y es un costo realmente alto lo que gastas en forma mensual. Eso no se puede negociar, nosotros necesitamos eso para el 2016 y ya. El Ministerio dijo que se comprometía pero que no iba a entrar como un fondo permanente en el presupuesto de 2016. Van a ver la forma de conseguir recursos. Esa fue la respuesta de la Ministra. Otro caso. Tenemos esta situación. Paraguay es un país que no lee. Es un país... Por eso es que estamos con este nivel de sociedad. No nos gusta leer, no nos empezamos a leer, no nos queremos formar. Entonces, nosotros nos hicimos el planteamiento de que si uno por lo menos tiene los recursos, estoy hablando de libros, dentro de los kits escolares. A nosotros no nos sirve de nada tener 10 cuadernos que nos van a hacer copiadores compulsivos en tercer curso y no entendemos ni atrás ni adelante lo que escribimos. Que es un caso, no lo digo yo, lo dice el terce. El 80% de las personas que saben leer y escribir no saben lo que leen ni lo que escriben. Así, explícitamente en el estudio. Se dice. Y ahí el planteamiento es, y quiero ir a Gustavo Franco en vivo porque hay un escrache que se está haciendo frente a la casa de la decana de filosofía, así que me quiero ver junto a él en un momento. Ahí el planteamiento es que nos traigan dos libros, que nos traigan una biblioteca, pero de verdad, o que nos traigan la posibilidad de contar con salas de informática donde yo tenga acceso a bibliotecas universales y a la posibilidad de tener una gama de bibliografías donde realmente se pueda apuntar a una educación de calidad. Gustavo Franco, están vivos desde exteriores. Vamos hasta Trinidad. Gustavo, buenas noches. Bien, buenas noches, Santiago. Un saludo a la teleaudiencia de Canal 13 aquí con mucho ruido, ambiente debido a la manifestación que hace varias semanas, específicamente dos y un poquito más que los estudiantes de filosofía realizan aquí en el barrio Trinidad frente a la casa de la decana María Angélica Galeano ante este reclamo que realiza. Bueno, Magalí, están aquí nuevamente, decía, algo que ya han marcado como una movilización diaria en horas de la noche, pedir la salida a la decana. Exactamente. Nuestra cita es todos los días hasta que renuncie desde las ocho de la noche. No solo los estudiantes de la facultad de filosofía, no solo los docentes de esta facultad, sino a toda la ciudadanía, a toda la sociedad paraguaya que ahora está apostando por el cambio, por la reforma universitaria. Esta lucha no es solamente para charlar a María Angélica González de Lejano, sino por el cambio de la Universidad Nacional de Asunción, por el cambio de la educación paraguaya. ¿Se puede hablar con ella? ¿Les recibió? ¿Está totalmente cerrada? ¿Toda posibilidad de conversación con los estudiantes? No sabemos ahora de su paradero. Probablemente está acá en su casa escondiéndose, probablemente en otro lugar, pero ella nunca, nunca, su tradición jamás puede recibir a los alumnos. Su tradición jamás puede conversar con los alumnos y creo que en esta situación menos, porque no se pronuncia. Hay que significar, Santiago, usted en la audiencia que están representantes de los estudiantes y también de los docentes. En este caso, Ángeles Tigarrivia, que representa al sector de los docentes. Bueno, profesor, con respecto a esta situación, desde el punto de vista de la docencia, ¿cómo están viendo esto que los estudiantes llevan adelante de esta movilización? Cien años después llegó al Paraguay la reforma universitaria y llegó de la mano de los estudiantes. Y esto es lo que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y algunos profesores no quieren ver. Son ciegos y además no quieren ver. Empezó la reforma universitaria en el Paraguay y los estudiantes son la vanguardia, a los cuales nosotros, un gran grupo de profesores, nos sumamos y llamamos a todos los demás docentes a subirse a ese carro, porque si no, la movilización le va a pasar encima. Esta reforma sigue adelante, no tiene pausa y llamamos mañana hay una movilización a las 19 horas en Itaputapunta a todos los profesores, a los padres, a todos los alumnos. Vamos a hacer una gran marcha por el barrio para mostrar a la ciudadanía el apoyo que tiene este proyecto de reforma universitaria en todo el país. ¿Cuáles son los puntos principales que ustedes cuestionan en la decana? En realidad, esta movilización es mucho más allá de cambiar a la decana. Esta movilización es para transformar la universidad en el Paraguay. La decana y el consejo directivo son un obstáculo, representan el pasado, representan el obstáculo, representan el problema que queremos solucionar. ellos convocaron a una reunión facciosa y sectaria a un grupo de profesores, una reunión seccionalera para oponerse a esta movilización. Acá estamos observando que hay una mesa de diálogo. ¿Qué representa esto, Magali? Hay cigarrillos, hay velas, dos sillas, una mesa. ¿Qué representa esto, Magali? Esto es el simbolismo, lo que siempre los estudiantes quisimos hacer con nuestras autoridades, lo que siempre los estudiantes intentamos hacer con nuestros docentes, dialogar e intentar cambiar nuestra educación, e intentar reformar nuestra educación. Eso nunca se pudo dar. Siete años de gestión de María Angélica representan, siete años de oscuridad de la facultad de filosofía. Por eso las velas. Hoy los estudiantes traemos la luz a nuestra facultad, traemos la luz a nuestra universidad, traemos la luz a nuestra sociedad. Esta mesa de diálogo no se va a poder dar más, María Angélica. Ya no queremos dialogar contigo, exigimos tu renuncia por retrasar el cambio en nuestra universidad, por ser un impedimento para que salgamos adelante, por ser un impedimento para el avance de la ciencia en nuestro país, María Angélica. Renuncia ahora, renuncia a vos, renuncia a tu consejo directivo. Y hoy formamos el cambio, construimos una nueva universidad, quieras o no, ahora te echamos en nuestra facultad, te echamos en nuestra universidad, fuera María Angélica, fuera consejo directivo. Muchas gracias, Magalí. Bueno, esta es la situación, ustedes ya pueden percibir el ambiente que se tiene en estos momentos aquí frente a la casa de la decana María Angélica Galeano, reiteramos aquí en la zona de Trinidad, Santiago. Bueno, gracias Gustavo, a 17 minutos de las 22, ese es el anuncio que hacen desde ahí los estudiantes de filosofía, ellos no van a cesar en esta lucha, van a ir todos los días a las 8 de la noche hasta que su decana renuncie. ¿No sería mejor para ahí eso que decías hace rato, y lo de para ahí no tiene que ver con el sacerdocio para aclarar, no más Héctor también. Te van a echar de mi casa, Santiago. Te van a echar de tu casa. ¿No sería mejor en lugar de hablar de un par de libros con aquello que solemos decir de que todos salimos en la educación sabiendo el mismo párrafo de la historia de Grecia cuando hay un mundo donde lo que podemos hacer es construir democracia a partir de visiones diferentes de cada uno de los autores? ¿Cuál podría ser un pedido más apropiado respecto a eso? Yo pienso que hay que pensar en el Paraguay, yo aprendí por lo menos recorriendo y estando detrás de la educación que hay tres Paraguayos, por lo menos yo clasifique así, el Paraguay urbano, el Paraguay rural, urbano y el Paraguay rural. Lastimosamente funciona así, ¿verdad? Pero yo creo que hoy la tecnología nos da la posibilidad de, si dotamos y hoy hay una posibilidad a través de los recursos blindados del FONACIE para educación de dotar de infraestructura tecnológica a las escuelas, hay que trabajar sobre la conectividad y hay que trabajar sobre esto, estaríamos dando un salto muy grande a los libros, lo que no quiere decir no tener libros, porque es importante que tengan libros, aumentando lo que decía Héctor, no solo no leen, sino que no entienden, el alumno en la escuela no entiende lo que lee, entonces tenemos que trabajar sobre programas de lectura y para eso es necesario el libro, es decir, el ejercicio, si vas a jugar fútbol tenés que tener la pelota, si vas a jugar báqueo tenés que tener la pelota, ahora, si yo me quedo solo en los libros, estoy destinando al atraso, entonces, ¿qué le complemento a los libros? Partiendo de ese rural profundo donde a lo mejor pueden llegar los libros, porque la conectividad no va a llegar, no llega, no hay condiciones, pero después, ¿cómo sí voy acompañando a los libros con estas otras acciones y cuestiones que nos pongan a los ciudadanos ya en el mundo digital que es donde estamos? Ese es el desafío más importante de la educación, es decir, comienzan el papel y terminan lo digital, ¿por qué? Porque ese también es un acto mental, el acto mental es, yo no puedo ir a lo abstracto sin empezar en lo concreto, entonces, comienzo en lo concreto que es el libro, pero comienzo, no me quedo ahí y me voy a la abstracción, entonces, no es suficiente pedir solo los libros, tenemos que pedir todo lo completo, es decir, ¿cómo saltamos de lo concreto al abstracto? Yo sugerido plenamente lo que decís, pero ahora, al escucharle a ambos, me quedo nomás pensando y digo, si el Ministerio de Educación no es capaz de dar una respuesta con respecto a estos puntos, ¿cómo podemos hablar de una transformación mucho más profunda aprovechando este nivel de movilización? Yo justamente creo a veces que es una gran oportunidad que Paraguay no haya pasado por todo ese proceso, porque tenemos la oportunidad de instalar procesos de cero, procesos que hoy con la tecnología no son tan costosos, ¿sí? Entonces, es al revés, yo creo que es la gran oportunidad de no seguir pidiendo lo que en un momento dado no funcionó o no funciona o hoy ya está desfasado, ¿sí? Entonces, tenemos la oportunidad histórica de exigir, por ejemplo, tecnología, y con la tecnología cuánto vamos a estar avanzando. Y la tecnología, no digo solo las computadoras, sino todo el sistema, todo lo que puede venir, dar clases, videos, conferencias, imagínate que alumnos de las escuelas públicas estén en contacto con profesores directos de las mejores universidades del mundo, eso se puede hacer y es barato, o por lo menos es más simple o más sencillo que enviar la gente allá o que a lo mejor incluso imprimir libros. Entonces, estas son las ideas que tenemos que tratar de adecuar al Paraguay que tenemos y esto yo insisto, cuando hablamos de Paraguay, lastimosamente no podemos hablar de un Paraguay uniforme, es un Paraguay que tiene tres niveles, muy distintos y muy distantes. Gracias, Pai, por venir. Por favor, a vos, Santi, por invitarme, vos sabes que me apasiona el tema y siempre me dan la oportunidad de disfrutar contigo y con la audiencia de esto que me gusta mucho. Realmente es un lujo poder tenerte. Eduardo, ¿alguna reflexión final con relación a todo este movimiento y con relación a lo que mañana podría llegar a ser esa reunión? Y nada, más que nada estamos esperanzados en que la reunión de mañana por lo menos haya un poco más de voluntad política por parte del presidente y de la ministra y para que estos puntos por lo menos lleguen a concretarse, ¿verdad? Y si no se da, estén seguros de que no vamos a parar. Héctor. Lo que no queremos mañana es encontrar una exposición de PowerPoint otra vez como lectura de Teleprompter, ¿verdad? Si no queremos más cosas concretas, es decir, el pueblo, el estudiante demanda cambios por lo menos de forma procesual o de una forma no tan radical, pero nosotros sabemos que necesitamos un cambio estructural en el sistema educativo. necesitamos un compromiso de las personas que están en el poder que son los encargados de llevar la política pública como suya y llevarle tras la reja a las personas y ya lo dije de la vez pasada y lo dije en el documental. El primer paso que tenemos que hacer es mandarle presos a los responsables de la malversación de los fondos. Necesitamos empezar a invertir bien lo poco que tenemos y después ver la forma de recaudar más para invertir más en educación. Nuestra presión tributaria es la menor en la región 12,5%. Quienes más aportan el fijo son los más pobres los más ricos son los que están pagando universidades en el interior en el exterior y no pagan ni un solo ni un por ciento de lo que exportan. Lastimosamente esa es la realidad paraguaya y necesitamos hacer el planteamiento como dijo Bayi de qué es la sociedad cuál es la sociedad que nosotros queremos hacia dónde nosotros vamos a estar educando porque ahora estamos teniendo nosotros el resultado de nuestra educación a las personas que estaban en el campo se les educó que tenían que ser como los que estaban en la ciudad y ahora tenemos círculos gigantes de progresa extrema en Asunción una proyección de superpoblación de Asunción donde no tenemos un plan un plan de desarrollo como ciudad yo no sé qué va a pasar nosotros acá en el 2020 si hoy están colapsando los sistemas de transporte público no me imagino eso es el resultado de una educación pobre una reforma educativa que fracasó y necesitamos cambiar a cualquier costo y lo más rápido posible gracias Héctor espero que el presidente de la república esté haciendo la tarea y espero que esta noche así como uno se prepara para un examen se ponga a leer sobre el país que tenemos porque acá no hay oportunidad para el teleprompter en la reunión de mañana mañana hay que saber o saber y acá hay contenido y lo que se espera es contenido en la respuesta del presidente de la república también así que si por ahí está viendo el presidente de la república Horacio Cartes o alguno de sus asesores que hagan los deberes y que se pongan las pilas para estar a la altura de la reunión de mañana porque ya tienen antecedentes de reuniones que se abandonaron porque no había contenido y es lo que se reclama no un copiatín no un dictado no promesas porque la época de las promesas ya se dejaron de lado ahora es momento de dar soluciones y eso es lo que mañana los estudiantes van a ir a buscar en la reunión que van a tener con él un pedido que me habían hecho los estudiantes universitarios pero antes de eso dejarnos más en claro y como una idea flotando ahí como es que nosotros pedimos a los compañeros que no usen copiatina en el examen si están usando copiatina ya nuestro presidente nuestro alto mando entonces en primer momento es eso y en segundo lugar compañeros muy cercanos de la facultad de ingeniería me pidieron que haga expreso que lo haga por medio de los medios de prensa exigir ya la renuncia de la decana María Teresa Pino que fue en su momento la presidencia del círculo de ingenieros colorados que se está aferrando a algo que no es suyo y los estudiantes están ahí en paro y necesitamos un poco de ingeniero María Teresa si te podés poner en la responsabilidad de entender que en Paraguay necesitamos ingeniero y no podemos darnos el lujo de perder tantas clases renuncia ya por favor hacemos la pausa venimos en breve con más de AAM con más de AAM y no podemos hacer con más de AAM con más de AAM